¿Qué es la Alianza de la Agricultura? Esta es una alianza que permite a dos servicios del Ministerio de Agricultura coordinarnos, potenciar y apalancar nuestros instrumentos de riego en favor de la agricultura del país. Fundamentalmente en poder complementar los recursos de INDAP para que los pequeños agricultores puedan participar de los concursos de la CNR y con nuestros instrumentos facilitarle al agricultor la posibilidad de acceder a esos recursos. Esto nos da esta seguridad hídrica que estamos buscando en momentos tan complejos climáticos, todos por el riego, hemos dicho, y eso requiere de la acción tanto de los organismos públicos como de los agricultores porque finalmente para hacer la diferencia en toda la cadena tenemos que ser conscientes que este recurso tenemos que cuidarlo y trabajar de forma colaborativa para lograr este gran desafío. Para nosotros es muy importante esto porque hay gente que todavía está como en el sistema antiguo que el riego era, es riego tendido que se llama. El sistema de tecnificado significa que le ahorran un 50 o más por ciento del consumo de agua, en tiempo, en todo. A nosotros como agricultores nos ayuda mucho, mucho, mucho. Y me parece muy bien esa alianza. Esta alianza nos llega en un muy buen momento. La Comisión Nacional de Riego tiene un presupuesto histórico, pero nosotros somos una institución pequeña, una institución que está con menos presencia territorial. En cambio INDAP es una institución que está desplegada por todo el territorio nacional que viene oficinada en prácticamente todas las comunas rurales de Chile. El conocimiento profundo de los agricultores, de la agricultura familiar y campesina que son los más necesitados. ¡Gracias! ¡Gracias!